¿Cuáles son las reflexiones que me antecedieron, tanto por parte del Ministro como del Director de Transparencia Textoral, también del Presidente de Altec, son elocuentes respecto a cuál es el marco de esta convocatoria, el propósito que tiene. Y a mí me parece importante recuperar una condición que hizo el Director de Transparencia Electoral y que fue motivo previo a esto, una breve conversación con el Ministro Guillermo y él, que tiene que ver con la situación de Río Negro en el mapa electoral argentino, cuál es la tradición nuestra como provincia democrática. Y, francamente, bueno, nos llena de mucho orgullo que la contabilización de procedimientos y de las conductas democráticas y electorales de nuestra provincia, nuestra provincia pueda mostrar un legajo intachable desde el punto de vista de su transparencia electoral. que, por supuesto, no es más que un capital del conjunto de la comunidad rionegrina, de todos sus partidos políticos, de sus instituciones y que tiene que ver con una calidad en nuestra comunidad que nos llena de orgullo, como dije recién, pero que también demuestra, de alguna manera, como vemos los rionegrinos, construido y eficazmente construido instituciones para garantizar justamente eso. Pero en una provincia, en la consideración de quienes observan cuál ha sido el comportamiento, la tradición electoral de Río Negro, nos pone como una provincia absolutamente transparente. Entonces, es un gran punto de partida para poder reflexionar sobre estos sistemas. Seguramente, hoy serán el motivo más importante de la reunión que ustedes van a compartir, porque nosotros no estamos aquí, porque Río Negro es una provincia con problemas que hagan y que obliguen a pensar formas que garanticen los seguimientos electorales transparentes. Por el contrario, es una provincia que es históricamente transparente desde el punto de vista de su comportamiento electoral y, por lo tanto, me parece a mí, es mucho más sencillo desde ese punto de partida poder pensar en estas tecnologías que están disponibles para mejorar y, fundamentalmente, perfeccionar la relación de nuestros ciudadanos con el sistema electoral para que esa relación sea mucho más sencilla, mucho más adecuada en los contextos de los tiempos actuales y, adaptando a estos tiempos actuales, las posibilidades de que la tecnología nos brinda. Como bien decía aquí nuestro amigo, hay lugares de la Argentina, provincias argentinas, que tienen problemas desde el punto de vista electoral, pero no es la mayoría gracias a Dios y lo que tenemos es también casos como este, el caso de Río Negro, donde producto, como dijimos recién, una tradición que tiene nuestra comunidad, nosotros no tenemos, no hemos tenido, ni vamos a tener nunca, problemas que tengan que ver con el fraude como búsqueda sistemática de quienes, en este caso, ostentamos el gobierno o quien lo ostente, sino que, por el contrario, lo que estamos buscando es garantizar que nuestros ciudadanos y ciudadanas, al momento de votar, tengan el 100% de las garantías para que ese voto, efectivamente, sea contabilizado como tal. Por eso, el compromiso de este gobierno, del gobierno que lidera el programa de la Argentina, es de trabajar en esta línea, porque somos parte de una tradición política, de una tradición democrática y de una tradición histórica, que como rimelinos nos llena de orgullo y mucho más cuando observadores, en torno a nosotros, vienen y nos dicen lo que nosotros ya mismo incluían, que somos una provincia verde en el sentido de que no hay ninguna alarma para pensar que en los riones grises, independientemente de los partidos políticos, independientemente de cualquier circunstancia y de cualquier cosa, podemos tener como posibilidad en la mente la de hacer el fraude, un sistema, un método, etcétera, etcétera, todo lo contrario. Por eso, bueno, me siento muy feliz de estar compartiendo esta mañana con todos ustedes y sé y estoy seguro que va a ser una muy provechosa para todos.